La Comisión de Seguridad y Judicial La Comisión de Seguridad y Judicial La Comisión de Seguridad y Judicial Las tres entidades, intercambiar información para la búsqueda de personas desaparecidas y concretar el proyecto de la agencia mixta del Ministerio Público en el Mesipuerto. De esta manera, los tres funcionarios nombraron a representantes de sus gabinetes para que sean los encargados de ser el enlace entre las dependencias. Además, se llevarán a cabo reuniones periódicas para establecer estrategias para combatir la incidencia delictiva dentro de la zona metropolitana. En el caso de la Procuraduría Capitalina, para la creación de grupos de investigación conjunta, se designó al jefe de la policía, Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro, para la revisión de los convenios al subprocurador jurídico Irvin Espinoza Betanzo, para el intercambio de la información de personas desaparecidas y otros delitos al subprocurador de averiguaciones previas centrales, Rodrigo de la Riva Robles, Maribel Bojorges Beltrán y Efren Rodríguez González quienes serán los encargados de coordinar las reuniones de trabajo, y con relación a la creación de la agencia mixta, al oficial mayor, Gerardo Calzada Sibila, inteligencia en conjunto sobre la colaboración institucional que ya se había planteado desde el gobierno central, Godoy refirió que es importante el proceso de los envíos de oficios entre las policías investigadoras para su actuación. ya que forman parte de la integración de las carpetas y se busca la manera de agilizar los trámites, por lo que hace al intercambio de información, se propuso implementar grupos de trabajo para compartir datos que permitan crear estrategias conjuntas para combatir la delincuencia que opera en las zonas limítrofes de las tres entidades. Añadió que, para que se lleve a cabo esta comisión, se necesitan crear protocolos de actuación para saber qué hacer ante los diferentes momentos y delitos que se presenten, además de planear mecanismos y rutas críticas que definan al nuevo organismo. ¡Suscríbete al canal!